Música 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 ¡Suscríbete al canal! ...que es la que tenemos desde siempre, pues la tenemos y con ganas de ganar, está claro. O sea, no creo que nos afecte. Tengo muchos amigos ahí, he jugado ahí, conozco mucha gente, pero no hemos hablado de esto. No hay maletines ni cosas raras. Y sí que es verdad que vienen a tope ellos para intentar ganar y entrar en periodos fácil. Y bueno, ya se verá, será un partido duro y bonito de jugar. Sí, la verdad es que ha sido también un poco más fuerte porque hemos tenido muchos partidos que hemos perdido de dos, de uno, fuera de casa. Y aquí un partido dos también malos, pero sí, ha sido un año que pensábamos que estaríamos ahí y yo también lo pensaba. Pero bueno, al final nos hemos mantenido y el año que viene a ver cómo va la cosa. Regularcía, la verdad es que no empecé muy bien. Al final, a mitad de temporada bastante bien, regular. Y bueno, terminando normal. No digo ni bien ni mal, rara. Una temporada rara, la verdad. Hace años que no he tenido una temporada así.